Dibujado En cuadernos de recuerdos se está escrito Cerrado un pergamino que habían visto Siendo abierto por Cristo Vibrado los primeros cuatro sellos de siente Era perteneciente al que la diestra lo sostiene Y brilla igual que el sol naciente Supuestamente Por consiguiente una figura se volvía inexistente Se abrían pasos sin atraso Ya no hay parabrazo a los cuatro giletes Repentinamente Desvanezco y despierto Entonces vio lo que sostengo Lo abrigo con los dedos, obvio Lo que hermano poseo Pero el destino que he visto se me es incierto Soy espectador, tacito y físico Después sabré que se acontecen testigos del full cortentes A los que Cometer en el precedental parece encontrado Tirado el objeto Y yo soy un barquero No sé si alucinaba Trompetas sonaban y se quebraba el cielo Bueno lo presento El primero de ellos Triunfante en blanco caballo imparable La conquista de las pestes Propagación prepotente y protestante Es la expansión de las huestes Portante de un arco extravagante Corona reluciente Con capas y pieles Revestir de ponzoña Ambiciosas Submisiones Y el caer de reyes Prósigo con el jinete De la guerra Sierra Lo que sea Con loja de la violencia Erradica de la tierra Su quietud Entierra la paz Con semillas Con frictiva Esclavitud Expansiva Por la furia Sagas de su espada Trastornada El fugaz Me separa Esta lejanía Con la lozanía Del jinete Que depara En la próspera Forma De sus pauses Parecen sauces Que entornan Hacia las fronteras Con corse el vermejo A la zamban Sus alaridos Y refusilos Ansiosos Por la áspera Espera Dominación Intonera Que enerva Destrucción Me quedo Sin reservas Inmerso Imprevisto Es inmenso El tercero De los caballeros El hambre Y la decadencia Es la residencia En la que da augurios Desespero Precario Su aspecto Arremete Tan insolente Carecia Se envuelve En sus susurros Y varillos Promete Se guía Al agua Su evaporación Con sed de desnutrición Los rumores Varían Cruñe Es un caballo Negro No porta armas Carga Con traumas Enrabia Y la labia Para vender La ganancia Sin ceder fortuna Mas y la bruma Que se camufla De hambruna Puesta en sus balanzas Arapos Rasgados Y denarios En sus básculas Reacia La sequía Me traje Los angustiares Y los mares Que en mareares No se sacian 4x4 El último desamparo Que descaro Es extraño Cierto brillo Tira su caballo Con contorno En tono Amarillo Deslucidos Ambos Desprimidos Descaídos en sus manos, y en el agua daña, y eres sin retrato, vendada a su mirada, lo acompaña y sigue en Hades, y el infinito lo para, demacrado se tuerce al moverse, de haberme acercado mi vista, empezaría a perderse su tapado, es una tela para mantener alejados a los malaventurados, en la perdición, el colgado en el vacío, dando vueltas, apoderado de la cuarta parte de la tierra, dicen que era peste, ven me dicen que es la muerte, ven díceme suerte, de sus colores, gris, verde, amarillo, enfermizo, pretende, protegerte y a la vez matarme, hambre lo que siente, su cosecha oscura, sobre almas ingratas, le grito acaso amas, no me responde pero lo descubro con lo que, su presencia me regala, mata con lo que sea, quizás los ángeles lo sepan, montañas en sus hombros, de cobros a escombros, en batallas que regañan durmientes, sobre el viento, luna sonriente, sabes que ni siquiera yo miento, dime que prefieres, vivir por siempre, viendo títeres que caer inertes o morir, siendo paradojas, insistentes en plasmarse eternamente, mira los océanos encapsulado en mis ojos y decime si te he engañado, y si quieras a mi muerte, que la espero, le estoy mintiendo, conteniéndose, me dicen que esta ansiosa, que cosa curiosa y misteriosa, cuando carezca de vivir, seré libre, antítesis en hipótesis, que aparenta ser la vida, huida, de lo que mi alma delira, yo creía en lo que veía, no digan que mentía, de lo que después les contaría, contradicción, que se me da en sedición, prescrita por mi nemesis, el cual lo fue todo, troto en la tinta que tienta al estar roto, mis minutos vuelan y mis horas erosionan, eclosionan, cual cobardía, mis secretos que los he devuelto al mundo, inmundos, venenos, los que suelto si, digo que te quiero, no hay sentido, no hay valía, ni valija, ni pretextos, me queda su contacto, son de tus melodías, sinfonías, te prolijas estos textos, alcitos, en armonía, que me abrazan con su tacto, que me abrazan con su tacto, que me abrazan con su tacto. Son cuatro jinetes, son cuatro jinetes, son cuatro jinetes, son cuatro jinetes. Gracias por ver el video.